... Nos encontramos en el sector del San Francisco IV, puntualmente cerca de lo que es el cruce de Calle 1 con Habana, sector de las ocupaciones. Aquí es donde hace un tiempo está en disputa este espacio que se consideraba verde y que está siendo ocupado. Bueno, una de las viviendas justamente de esa serie de ocupaciones que estaba más cerca de la Calle 1, fue consumida absolutamente por el fuego en horas de la madrugada. La gente de Bomberos San Francisco IV ha intervenido y detalla que la denuncia la reciben a las 4.35 de la madrugada. Ya habían tenido una asistencia por una atención de personas en el sector, pero a las 4.35 de la mañana recibieron la notificación del fuego. El fuego consumió toda la estructura. La estructura parecería no haber contenido nada en su interior. De hecho, lo que está son tirantes y maderas totalmente carbonizadas que han quedado sobre la loza que estaba dispuesta en el terreno. Hay un cercado informal que involucra justamente a un predio que es de una superficie, hay que decirlo, bastante generosa y está al lado de lo que es el paso peatonal que cruza justamente el sector donde la ocupación se está formalizando. Esto es lo que ha sucedido. Una unidad de bomberos vinculada al destacamento San Francisco IV fue quien intervino y lo hizo con un total de cuatro voluntarios.